Bienvenidos a su programa Conéctate. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional Capitán Aníbal Arad Fadul, donde desde 1988 lleva el nombre del Capitán Aníbal Arad Fadul por ser el pionero y el primer piloto de la aviación civil y comercial de la Amazonía Boliviana. Hoy te quiero invitar a que puedas hacer un recorrido junto conmigo para que puedas conocer un poco de nuestra capital pandina, su gastronomía, su historia y su cultura. En el extremo norte de Bolivia se encuentra la ciudad de Cobija, en medio de la Amazonía Boliviana. Se ha convertido en uno de los principales lugares de turismo por su belleza tropical y amazónica. El clima en Pando es tropical, húmedo y cálido, temperaturas elevadas a lo largo del año que sobrepasan los 28 grados. Una de las avenidas principales de la capital pandina es la avenida Pando, donde se puede apreciar también el prado de la ciudad. Cuenta con lugares comerciales y ventas de comida. El parque urbano Piñata es exclusivamente para la recreación y distracción del pueblo pandino y al mismo tiempo para poder forjar vías placenteros a los turistas que llegan a esta ciudad. El monumento a los héroes de Bahía, más conocido como el monumento a las tres cabezas, el pueblo de Pando ha rendido su máximo homenaje a los hombres con un monumento de 14 metros de altura, realzando la figura de los valientes de la columna por venir. Me encuentro en el Estadio Departamental de Cobija Roberto Jordán Cuellar, donde en los años 70 fue construido y reconstruido en el año 2013, gracias a un compromiso con el gobierno nacional, gracias a que obtuvieron un título muy importante para nuestro departamento Pando, la Selección Juvenil Sub-19. Un dato importante que tienes que conocer de nuestra capital pandina es el fruto del azaí, que contiene altos nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo corporal. Es un fruto netamente amazónico y actualmente existe alta demanda de este fruto amazónico. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la plaza principal Germán Busch Becerra. La plaza se encuentra ubicada en la avenida Teniente Coronel Cornejo, está rodeada de edificios públicos como el gobierno autónomo del departamento, el gobierno municipal, está también el correo ECOBOL y la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Llegando casi al final de nuestro recorrido, nos encontramos en el Paseo Junín. Durante la permanencia del coronel Félix Tejada en la capital cobijeña, inicia obras paisajísticas que habrían de contribuir positivamente en la imagen urbana. Importó y plantó palmeras en el Paseo Junín, hoy Avenida Nicolás Suárez. El 11 de agosto del 2004 fue la inauguración de nuestro Puente de la Amistad, con la presencia del presidente de Bolivia, de Perú y de Brasil. Gracias a ello se pudo incrementar nuestra actividad empresarial. Es por eso que hoy me despido con este hermoso paisaje. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Por esta mi amor, bañada de sol, por eso yo cantando a esta infinita de mi corazón, y brindo esta transmisión, que está mi suelo natal, y con mucha alegría ayudarte a decir ¡Viva Panto, mi amor! Mamá, mi amor! Gracias.